¿Qué pasa gente? Aquí Gino, ya estamos otra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. Faltan 10 días para que dé comienzo el E3 2018, la feria de videojuegos más importante del año. Y ya sabéis que una semana antes de que dé comienzo, pues empezamos a tener muchas noticias, ya que las compañías empiezan a anunciar bastantes cosillas que van a llevar al E3. Por lo tanto, esta semana está muy cargada de información, amigos míos. Pero antes de comenzar con todo eso, ya sabéis que tenemos que repasar esas maravillosas noticias que tanto nos gustan, que esta semana también han estado a muy buen nivel. Comenzamos, como no puede ser de otra forma, con uno de los habituales ya de esta sección, ¿verdad, amigos míos? Efectivamente, Vandal. Vamos a ver qué maravillosas noticias de mierda nos han comentado esta semana. Mucha atención con la siguiente. Inquietante. El periodista Iker Jiménez hace un streaming de Prevolution Soccer, aunque no hubo ningún episodio sobrenatural. Esta es una noticia que han puesto esta semana desde Vandal. No es broma, amigos míos. No. No es broma, no. Han hecho un artículo con esta puta mierda. Es que por esta regla de tres, si estas páginas hacen noticias de cosas semejantes, es que ¿dónde está el baremo? Ya que si esto es una noticia para poner una página de videojuegos, es que cualquier cosa lo es, ¿verdad? Como ya tuvimos también noticias de este estilo hace un par de semanas en Sony Consolas, que habían hecho un artículo en el que nos decían que el hijo de uno de los redactores había jugado a God of War y que le había gustado mucho. ¿Pero qué relevancia tiene eso? Bueno, pues con esto es exactamente lo mismo. Pero ojo porque no hemos terminado, ¿eh? Según la simulación de FIFA 18, España no ganará el Mundial de Rusia. Pues muy bien, después de esta maravillosa noticia, ya para qué va a ir España al Mundial, ¿verdad? Si una simulación de FIFA 18 ya ha dicho que no ganará, pues que ni se molesten en ir. Es que esto es... esto es ridículo. Pero sin duda esta semana, el plato fuerte nos lo han servido desde el periódico El Mundo. Mucha atención a lo que ponían hace un par de días, ¿eh? El primer juego de Pokémon para Switch se parecerá mucho a Pokémon. ¡Hostias! Muchas gracias por la aclaración. Yo pensaba que el próximo juego de Pokémon para Nintendo Switch se iba a parecer a FIFA. Fíjate tú qué cosas, ¿verdad? Es que de verdad es brillante. Pero ¿cómo pueden publicar este tipo de cosas? Si es que no tiene ningún sentido. O sea, el primer juego de Pokémon para Switch se parecerá mucho a Pokémon. ¡Joder! ¿A qué se va a parecer si no? Es que de verdad. Venga, gente. Después de echarnos estas maravillosas risas, vamos a irnos metiendo en materia y vamos a ver qué nos ha deparado esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos. ¡Vamos allá! Comenzamos a tope. Y es que hace un par de días teníamos la siguiente noticia. Y es que PlayerUnknown's Battlegrounds demanda por plagio a Fornite. Estiman que la interfaz y los elementos principales de su fórmula Battle Royale violan la ley. Llegó el momento. Demasiado habían tardado. Los creadores de PlayerUnknown's Battlegrounds demandan a Fornite por plagio. Nos dicen que rellenamos los formularios para proteger nuestro copyright en enero de este año. Declaró un portavoz de PlayerUnknown's Battlegrounds Corporation sobre este pleito en el que alegan que el shooter de Epic Games copia conceptos de Battle Royale y de interfaz directamente del propio PlayerUnknown's Battlegrounds. Que no es cuestión de que hayan hecho un juego con el mismo género que el suyo, sino que directamente han cogido ciertos elementos de este juego y los han llevado tal cual a Fornite. Esto obviamente ha puesto bastante nerviosa a la gente de Epic Games. Por lo que después de unas cuantas horas de que saliese esta noticia de la demanda, pues Epic Games cree que Fornite y PlayerUnknown's Battlegrounds pueden coexistir. Los creadores del colorista Battle Royale no piensan que el tratar el mismo género les obligue a ser competidores a muerte. Y básicamente lo que han salido a decir es que no es necesario que se estén pegando entre ambos juegos. Que ambos pueden coexistir en el mercado, ya que no se están pisando el mismo público. Que hay gente que juega a ambos títulos, entonces que venían a apaciguar un poquito todo esto que había pasado en esta última semana con la demanda. Esto tiene pinta de que va a ir para largo, porque ya sabéis que siempre que se empiezan a generar juicios de este tipo de cosas en el mundo de los videojuegos, pues se tardan bastantes años en tener una resolución final. Pero hablando precisamente de todo esto, esta semana también teníamos la siguiente noticia. Y es que los jugadores de Battle Royale gastan más dinero que el resto. Un estudio de Newshu hace un perfil sobre el usuario promedio de estas propuestas. Vamos a echarle un vistazo porque es realmente interesante. De acuerdo a los resultados de un extenso trabajo de campo, un 88% de los asiduos a Battle Royale están dispuestos a invertir en videojuegos. O sea, sea utilizar micropagos dentro de los videojuegos. Frente a un 75% de quienes disfrutan de propuestas como Call of Duty, Counter Strike Global Offensive, Hearthstone, Overwatch, Rocket League, Rainbow Six, World of Tanks, Dota 2, League of Legends y otros tantos. No es la única diferencia. Y es que el estudio pues también expone que, por lo general, pasan más tiempo jugando en consola. Pues un 30% de usuarios juegan más de 6 horas frente al 25% del resto. Y en PC un 40% frente a un 32%. Con lo cual en este estudio lo que sacan en claro es que la gente que juega hoy en día a Battle Royale juega más tiempo que el resto. Y también están dispuestos a invertir más dinero que el resto. Como también lo avalan los datos que hemos tenido en estos últimos días. Y es que Fornite bate récord de ganancias en abril. 296 millones de dólares. Casi 300 millones de dólares en ganancias solo en el mes de abril. Y es que estamos hablando de un juego free to play. De un juego gratuito. Que estos 300 millones de dólares de ganancias son de micropagos y de microtransacciones, amigos míos. Que es precisamente lo que comentaban en este estudio que acabamos de ver. Al igual que esta semana en relación a los Battle Royale. Desde Take 2 nos han salido a decir lo siguiente. Que no puedes copiar. Hay que innovar. Si vas por detrás no puedes limitarte a copiar. Hay que innovar. No puedes sencillamente limitarte a lanzar lo mismo y esperar tener éxito. Tienes que brindar algo diferente a la gente. Creo que si alguien cambia su modelo de negocio para tratar de perseguir los éxitos de los demás. Vas a ir por detrás constantemente. Y decir que vas a quedar el segundo es una equivocación. Vas a quedar el último. Así que tu labor es innovar. Parece que estas declaraciones desde Take 2 se las han hecho expresamente para el legendario Cliff Huevazos Blezinski. Porque encajan a la perfección. Ya que precisamente esto es lo que hizo Tito Cliff Huevazos Blezinski. El intentar copiar las fórmulas exitosas que había hoy en día en sus videojuegos. Primero con Low Breakers y luego con Radical Heights. Con un Battle Royale. ¿Qué ocurrió al final? Bueno pues que como comentábamos hace un par de semanitas cerraron el estudio. Y esta semana también tenemos muchas noticias en relación a Electronic Arts y Battlefield 5. Ya que estas semanas han estado bastante moviditas desde que se anunció el trailer. Desde la propia DICE los desarrolladores de este nuevo Battlefield nos han salido a decir lo siguiente. Después de la cantidad de críticas tan inmensas que ha recibido durante esta última semana. Nos han dicho que la diversión por encima de la autenticidad. La prioridad de Battlefield 5 dice se pronuncia en Twitter sobre algunas críticas recibidas al videojuego. Ahora nos vienen a decir que la autenticidad ya no es tan importante dentro de la saga Battlefield. Y que se quieren centrar más en la diversión por encima de la autenticidad. Bueno después de estas declaraciones por parte de DICE, Electronic Arts ha salido a decir lo siguiente. Y es que aseguran escuchar el feedback negativo sobre Battlefield 5. Electronic Arts y DICE reconocen que la preocupación es legítima alrededor del shooter bélico. Además también han explicado que las críticas que están llegando a DICE en cuanto a algunos elementos del trailer. Como su perfil excesivamente arcade. O la presencia de prostéticos como el brazo de una de las protagonistas. Son escuchadas por el estudio. Las preocupaciones son legítimas, explica Amo Mostofi en su cuenta personal. A ver al final como termina todo esto porque de momento se están llevando muchos palos. Y también esta semana pues han anunciado varias cosas más. La primera de ellas es que Battlefield 5 no tendrá cajas de botín. Pero podría tener otros micropagos. Si nos ponemos a leer esta noticia nos decían lo siguiente. Que en el artículo original indicaban que habría otro tipo de micropagos de carácter cosmético. Aunque más tarde fue editado indicando que esto era un error. Bueno, un día después de esta noticia teníamos la siguiente por parte de Electronic Arts. EA confirma la existencia de una divisa premium en Battlefield 5. Estará destinada a comerciar con ítems estrictamente cosméticos. Evidentemente la moneda premium de Battlefield 5 se podrá adquirir a cambio de dinero real. Pero también contaremos con otra que solo se podrá conseguir jugando. Y que se utilizará para comprar nuevas mejoras y dispositivos para nuestros soldados. En este sentido Electronic Arts asegura que nuestro avatar virtual disfrutará de grandes posibilidades de personalización. Y quienes se hagan con la edición deluxe del juego podrán conseguir paquetes de elementos cosméticos en dosis semanales. Con lo cual de momento desde Electronic Arts ya han dicho que este Battlefield 5 no tendrá el pase premium. No tendrá cajas de botín. Pero que si va a tener micropagos en teoría solo para cosas cosméticas. Aún así recordemos que estamos hablando de un juego que ya te cobran 70€ por él. Esto me parece un punto muy relevante. No estamos hablando de un juego como puede ser Fortnite que es free to play. No. En este caso el título cuesta 70€ de lanzamiento. Y por supuesto estando a 10 días escasos de que de comienzo el E3 empezamos a tener noticias de este estilo. Grandes promesas. Microsoft irá con todo al E3 2018. El jefe de marketing de Xbox asegura que no se dejará nada en el tintero. Ya sabéis que todos los años tenemos noticias de este estilo. Por ejemplo el año pasado en el E3 2017 probablemente la mejor conferencia de todas fue la de Microsoft. Ya que fue la que más títulos interesantes enseñó y demás. Ahora bien el 99% de todo lo que mostró eran juegos multiplataformas. Absolutamente ninguno era exclusivo. Y ha sido uno de los grandes fallos de Microsoft. La división de Xbox necesita anunciar juegos exclusivos. Ya que estamos viendo que en lo que va de año Sony se está comiendo al resto de competidoras porque no paran de sacar juegos exclusivos para Playstation 4. Pero en cambio hablando de Microsoft en este caso estamos en el siguiente nivel. Mucha atención. Porque esta semana desde Rare nos salían a decir lo siguiente. Que están muy satisfechos con el lanzamiento de Sea of Thieves. Están muy satisfechos con el lanzamiento de Sea of Thieves. Me parece a mí que estamos hablando de juegos completamente distintos. Porque ahora mismo Sea of Thieves tiene un 4 de nota por parte de la comunidad. Entonces me da a mí que a lo mejor no es para estar demasiado orgulloso con el lanzamiento de este juego. Este tipo de noticias nos aclaran muchas dudas que pudiésemos tener ¿verdad? Y esta semana también tenemos otra noticia importante por parte de Steam. Y es la siguiente. Desde Steam retiran un simulador de tiroteos en escuelas. Valve tacha de troll al desarrollador responsable del controvertido Active Shooter. Hace una semanita más o menos os puse por Twitter un mensaje en el cual os comentaba esto. Que había salido a la luz un juego que iba a salir a principios de junio. Que se trataba de básicamente un simulador de tiroteos en una escuela. Después de todos los problemas que estaba habiendo en los últimos meses precisamente con estas cosas. Bueno, pues iban a sacar un simulador de tiroteos en el cual el jugador era el terrorista. Que tenía que ir matando niños y matando gente en la escuela. Y el tuit que os ponía era esto ¿no? Que no entendía como cojones hoy en día la gente se escandalizaba. Y pedían la censura de juegos por mostrar simplemente un pezón. Y que se permitiesen cosas como esta. Era algo que no entendía nadie. Era hipocresía pura y dura. Bueno, pues al final debido a las críticas tan feroces que estaba generando la gente. Y que estaban criticando tanto a la compañía de este juego como a Steam por permitirlo. Pues ha hecho que Valve recapacitase y ha retirado este título. Este 6 de junio estaba previsto el lanzamiento en Steam de Active Shooter. No será así. Valve ha tomado cuenta de las numerosas críticas recibidas al juego. Especialmente entre familiares de las víctimas del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland en Florida. Y no permitirá su puesta a la venta en el bazar digital. Y es que esto es lo verdaderamente triste de todo este asunto amigos míos. Que retiran este juego debido a las críticas de la gente. Si la gente no se hubiese unido a criticar toda esta mierda. No lo habrían retirado. Esto es lo verdaderamente preocupante. Mientras que como estamos viendo en estas últimas semanas. Se censuran y se prohíben juegos simplemente por enseñar un pezón. Entonces, ¿dónde está el baremo para todo esto? Y dejando de lado este tipo de noticias bastante más serias. Esta semana también hemos tenido noticias más agradables. Y es que Monolith Soft quiere crear nuevos juegos de Xenoblade. El estudio japonés muestra su interés por Xenoblade Chronicles 3 y la secuela de Xenoblade Chronicles X. Por lo que sin duda estamos ante una noticia realmente buena. Que desde Monolith Soft quieran continuar sacando entregas de la saga Xenoblade. Ya que las anteriores que han sacado en estos últimos años. Desde la versión de Wii del primer Xenoblade. Pues han sido espectaculares. Han sido todas de sobresaliente. Y también esta semana hemos tenido una noticia importante. Y es que RuneScape cerrará sus servidores tras 17 años de servicio. El juego de rol online se lanzó en 2001 para PC. Y desde la compañía nos dicen que ha sido maravilloso ver como los aficionados han seguido mostrándonos su dedicación. Al seguir jugando a RuneScape Classic durante estos últimos años. Incluso cuando no había más por hacer en el juego. Nos dicen también que ellos han seguido apoyando a este título. Incluso cuando no era económicamente rentable. Pero la verdad es que tras la falta de herramientas de seguridad eficientes. Algo que es un serio problema. Pues han visto que no pueden seguir ofreciendo un servicio a largo plazo. Debido a la existencia de posibles bugs imposibles de corregir. Por lo que debido a estas pegas van a cerrar los servidores después de 17 años. Y esta semana también teníamos la noticia de que en Rocksteady. Fichan a un productor especializado en juegos como servicio. Este nuevo fichaje que han hecho desde Rocksteady y la compañía pues encargada de hacer los juegos de la saga de Batman Arkham. Pues ya había desempeñado el mismo cargo en otros grandes videojuegos de Warner Bros. Como puede haber sido La Tierra Media, Sombras de Guerra. Que ya hemos visto todos lo que ha pasado ¿verdad? E Injustice 2. En estos videojuegos pues Pond que es el nuevo fichaje que ha hecho Rocksteady. Habría sido el responsable de la optimización de la monetización en el ámbito digital. En otras palabras habría sido el encargado de gestionar los equipos de micropagos y consumibles digitales en forma de DLCs y similares. Un auténtico fichaje el que ha hecho Rocksteady como estamos viendo ¿verdad? Ya nos podemos imaginar todos lo que va a ocurrir ¿verdad? En los nuevos proyectos que tiene en mente Rocksteady. Al igual que esta semana también se ha lanzado Far Cry 3 Classic Edition para Playstation 4 y Xbox One. Y hemos tenido la siguiente noticia y es que este Far Cry 3 no pasa de los 30 FPS en Playstation 4 Pro y la triple X. Si amigos míos esta especie de remasterización de Far Cry 3 pues va a 30 FPS en todas las versiones de consola. Wow. Vamos que básicamente ha sido un cutre port de las versiones de anterior generación. Literalmente. Y también tenemos una noticia que nos hará reventar la puta cabeza amigos míos. Porque hace unos pocos días salía a la luz lo siguiente. Y es que Star Citizen ofrece un nuevo pack de naves por valor de 27.000 dólares. 27.000 dólares en micropagos. Ojo. Permite desbloquear casi todas las naves del juego. Casi todas. Que no todas. O sea. Pagas 27.000 pavos. Y aún así no te aseguras el desbloquear todo el contenido. What a time to be alive. Pero es que no termina aquí la cosa. Porque si queremos comprar este DLC de 27.000 dólares. Además de tener una buena cuenta corriente. Son unos cachondos estos. Pues debemos haber gastado antes un mínimo de 1.000 dólares en el juego. Es que para poder optar a este macropago. Que de micropago no tiene absolutamente nada. Porque cuesta más que un puto coche de verdad. Bueno pues necesitamos habernos gastado ya antes 1.000 dólares extra. Esta amigos míos es la industria de hoy en día. Esta es la realidad de la industria. Y también hace unos pocos días de golpe y porrazo. Se han presentado nuevas entregas de Pokémon. Presentado el inusual Pokémon Quest. Ya disponible en Nintendo Switch. Un curioso título Free to Start. Wow, que llegará en verano a móviles también. Bueno, estamos hablando de un juego de Pokémon. Que es gratuito para empezar. Pero luego tiene mogollón de packs distintos. Por 5, por 10, por 20 dólares y demás. En los cuales nos van dando más características para el juego. Aquí de esto tampoco creo que tengamos que comentar mucho más. Y también han anunciado esta semana. Pokémon Let's Go edición Pikachu. Y edición Eve para Switch. Que llega el día 16 de noviembre. Tiene conectividad con Pokémon Go. Trae los 151 Pokémons originales. Y muchas sorpresas extras. Y es que estas versiones vienen a ser una especie de remake de Pokémon amarillo. Pero con conectividad con Pokémon Go. Ya que también desde Nintendo, aprovechando el anuncio de este juego. Han presentado lo siguiente. Junto con este juego. Se anunció la llegada de un nuevo accesorio para Nintendo Switch. La Pokéball Plus. Que se conectará a la Switch. Y nos servirá para capturar a nuestros Pokémons. Su precio será de 49 dólares al menos en Japón. Pero bueno, ya está también para poder reservar y demás desde Amazon. Y el precio es de unos 50 eurazos por un accesorio. Por una Pokéball para poder jugar a este título. De verdad, últimamente Nintendo, no sé amigos míos. Obviamente esto va a vender una auténtica burrada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Pokémon. Y en relación a todo lo que rodea la marca de Pokémon. Pues hay un fanatismo inmenso. Con lo cual todo esto va a vender una auténtica burrada. Con todo esto hay mucha gente que se pregunta. ¿Qué es lo que le ha pasado a Nintendo a lo largo de todos estos años? Para pasar de Pokémon Stadium a estos Pokémon Let's Go. Porque yo creo que aquí la gran mayoría de nosotros pensamos lo mismo. Que si mañana mismo Nintendo presenta un nuevo Pokémon Stadium. O un nuevo Pokémon Colosseum. Nintendo Switch vendría 20 millones de consolas en un mes. Pero por parte de Nintendo parece que no dan el paso. Y prefieren sacar pues este tipo de juegos de Pokémon. Pues bueno. Y también ayer mismo teníamos la siguiente noticia. Y es que Lunastra caldea el ambiente en Monster Hunter World. Ya está disponible el nuevo monstruo de forma gratuita. Para este último título de Capcom de la saga de Monster Hunter. Que está disponible ya sabéis para Playstation 4. Y para Xbox One. Y que para finales de este año también se lanzará para PC. Bueno pues han metido una nueva actualización gratuita. Con Lunastra. Otro de los monstruos míticos de la saga Monster Hunter. El jefe final de Monster Hunter 2. Que viene a acompañar también a Teostra. Que ya estaba disponible desde el lanzamiento del juego de este Monster Hunter World. En este caso ya sabéis que Capcom trata como su niño mimado a la saga Monster Hunter. Y desde que se ha lanzado al mercado. Sigue sacando contenido gratuito constantemente. Al igual que sin duda. Otro de los grandes anuncios de esta semana. Ha sido por parte de Bethesda. Y es que la espera ha concluido. Bethesda anuncia nuevo Fallout en el mercado. Que tiene toda la pinta. Que dentro de 10 días en el E3. Pues nos enseñen muchísima más información sobre el título. Y salgamos de dudas. Porque de momento. Pues no se sabe prácticamente nada del título. Aunque bueno. Viendo el título. Y viendo cómo está hoy en día la industria. No nos extrañaría nada que este Fallout 76. Pues fuese un Battle Royale. Para 76 jugadores. O que fuese un título multijugador. O alguna mierda por el estilo. Como os digo. Según está la industria. Pues no me extrañaría nada. Aún así también os quiero recordar lo que pasó con Fallout 4. Que ya sabéis que la gente tiene muy poca memoria. Y de este tipo de cosas se olvidan muy rápido. Con lo cual me parece interesante. Pues recordarlo. Y ahora ya para ir terminando esta semanita. Tenemos que hacer un repaso a las ventas más importantes de estos últimos días. Que tenemos muchas. Tenemos datos realmente interesantes. Y es que. God of War. Supera los 5 millones de juegos vendidos. Está vendiendo una auténtica salvajada. Y ya se ha convertido en uno de los títulos más vendidos. De toda la saga de God of War. Hasta la fecha. En apenas un mes desde que salió al mercado. La aceptación que ha tenido ha sido excelente. Y la gente ya está pidiendo una nueva entrega del juego de Kratos. Al igual que esta semana también sabíamos que Ni No Kuni 2. Roza el millón de juegos vendidos. Otro título que ha salido este mismo año. Que ha salido hace un par de meses. Y que ha sido un título excelente. Que salió para Playstation 4. Y para PC. Y ha tenido una aceptación bastante buena. En este caso también os hice un vídeo aquí en el canal. Sobre este título. Y sin duda se merece todas y cada una de las ventas que está teniendo. Al igual que otra de las noticias de la semana. Es el éxito de Team Ninja. Nio. Ha vendido ya más de 2 millones de juegos. El videojuego de Tecmo Koei. Pues ha roto todas las barreras del mercado occidental. Este título se lanzó al mercado. De tapadillo. La gente no tenía demasiado interés en este juego. Incluso aquí en el canal. Pues lo habíamos visto. Pero nos parecía así. Cutrillo ¿no? Otro título más parecido a Dark Souls. Pero en cuanto sacaron aquella demo. Unos meses antes de que saliese al mercado. Ya vimos que el título tenía pinta de ser bastante especial. Y cuando salió este título al mercado lo pudimos corroborar. Un título excelente. Con una fluidez brutal. Y que nos sorprendió a prácticamente todo el mundo. Como ya comentamos en los tops de juegos del año pasado. Para mí es Tenio uno de los mejores títulos del 2017. Por lo que también me alegro muchísimo de las ventas que está cosechando. Porque se las merece. Y también tenemos que hablar pues otro de los grandes lanzamientos de la semana pasada. Y es que en Reino Unido. Detroit Become Human. Es el videojuego más vendido de la semana. Ha quitado del primer puesto a God of War. Que se ha tirado más de cinco semanas en el primer puesto. Bueno pues el título que viene a relevar a God of War. Pues es el Detroit Become Human. Otro exclusivo de Playstation 4. Y a raíz de esto también hemos podido saber que este Detroit. Pues es el estreno más exitoso de Quantic Dream hasta la fecha. David Cage confiesa que ya están trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Por lo que parece ser que les está yendo muy bien con este título. Así que nada gente. Por aquí vamos a ir terminando esta semanita. Espero que os haya sido de utilidad toda esta información. Que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos en el próximo video. Oh yeah. Y nos vemos en el próximo video.